¿Pero qué mierda pasa aquí? Estos vagos les están dando una golpiza a una mujer indefensa, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Ya fue, me meto. Sas, sas, toma guacha, peguen peguen perros, hasta que no respire, esto es Argentina papá. Está cambiado Grove Street, mi barrio hermoso, donde aquí no existe la inseguridad, todo es tranquilidad. La única inseguridad soy yo, tengadme miedo gente. Dame el celular perro, o te meto cuete. ¿Qué? ¿No te hagas el piola guacho? ¿Justo a mí me quieres chorear? Sí amigo, necesito comer, aunque eres negro, no debes tener dinero, ¿vendes lentes amigo? No vendo lentes, ¿pero conoces a Marcelo? No amigo, ¿qué Marcelo? El que pega con la cabeza, sas, toma guacho, conmigo no se jode, chorro de mierda, nadie me supera. Maldito chorro, justo con CJ te metiste. Mi corazón tiene pura maldad. Hoy pasaremos de esta hermosura, que es nuestro GTA San Andresito, a esta belleza, la vida argentina, impresionante mod, que cambiará por completo nuestro GTA bien turro, y muchas cosas más que iremos descubriendo, en este video villalito papá. Muy buenas las tengo, ¿cómo están mis amigos, hijos de Sudamérica? Hoy voy a convertir nuestro GTA San Andresito, en la villa argentina, ya que está de moda convertir y todos suben videos así, entonces dije, yo también lo haré, ¿saben por qué? Porque me suda la pija. Bienvenidos a todos, yo soy Fito99 Villas, y hoy les traigo un GTA distinto, hay muchos mods de la villa argentina, es más yo subí hace unos meses un video de eso, pero este es distinto, realmente muy bueno y gran mod, así que créditos a su creador, todo lo que verán en el video viene en el mod. Yo le agregué skins para estar a la moda, ya que el mod no trae skins, así que nada, les dejo el link de la villa, directo desde el link del creador, y también les dejo el canal de donde saque las skins. Su instalación es muy fácil, es copiar todo a la raíz del juego, les recomiendo instalarlo en un GTA Virgen sin mods, ya que reemplaza cosas que se perderán, están avisados, y esto es para PC, no sirve para Android chicos, aclaro porque después es lo primero que me preguntan. Miren este Renault 12, alto auto papá, este tutuni debe tener papeles, pero bueno, y miren lo cambiado que está Grove Street, este mod si que reforma por completo todo, pero está muy bueno verdad, se imaginan vivir de aquí, el dólar aquí no existe, eso es cosa de chetos, amigos. Este mod es una maravilla, la gran cantidad de cosas que el creador le agregó, es una cosa de locos, lo mejor es que el mod casi no pesa nada, y funciona muy bien, miren aquí, venden remeras y cosas, puede tener algunos bugs, pero nada que nos joda el juego, o nos de un cierre inesperado que en otros mods puede pasar. Toma guacho, que haces aquí, te metiste en la villa equivocada, sabes que la gorra, me la suda. Hay muchas cosas por descubrir, por ejemplo miren ese cartel lo que dice, se vende pieza de 4 paredes, excelentes para 4 críos, jajajaja, esos son carteles. Todo Grove Street es así, hay muchos pasillos, y muchos lugares tipo laberinton que te perdes, miren aquí hay otro cartel, este dice, peligro no tires basura, si te veo podes ir al hospital, y yo en cana, xd, eso si es una amenaza, sutilmente. Es un mod argentino, pero tranquilamente podría ser de cualquier lugar de Sudamérica, como Venezuela, Colombia, Perú o México, o en cualquier otro país de Latinoamérica, lo pueden usar para los que hacen parodías, o simplemente jugar, está muy bueno, y bastante bien ambientado. Se va a poner interesante. Aquí llega la gloriosa número 12, le instalé este micro de boquita, esto no viene en el mod, pero para darle más realismo, viene de 10, encima está espectacular este micro, vamos a dar un paseo por el barrio, a buscar bronca, a cualquiera que se cruce. Aquí dejemos el micro, no vaya a ser que los gallinas nos prendan fuego, vamos muchachos, prepararon el gas pimienta, vamos a darle fruta a todos, estemos juntos, no se separen de mi manga de giles, ellos tiran fuego. Somos boca, aguante boca, quiero ganar la libertadores y una gallina matar. Tranquilo Rambo, miren allá están, prendiendo fuego un auto, estos queman todo, vamos a mandarle escuete chicos, prepararon el gas pimienta y las balas, bueno vamos, a correr guacho, a tirar balas, y no vayas, vamos loco, estos hijos de puta tiran fuego, me queman las bolas, sigan muchachos no aflojen, dale gatos, siganme. No mierda, que débiles son, ya patinaron mis muchachos, debo seguir, soy el único que quedó, la 12 jamás se rinde. Vinieron los bomberos a pagar el incendio de los gallinas, esto parece un déjà vu del 2011. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero lo bueno es que logré liquidar a todos, viva Riquelme y el Diego guacho, jajaja, me metí 100% en el personaje. Instale el mod argentino y otras cosas, pero pegarle a las abuelitas es un clásico, esto lo hace uno en la vida misma, guaa eso no iba, corten corten. El mod tiene unos pequeños bugs, nada grave, como estos vados, que están recontrabujeados, jajaja, pero mágicamente, se solucionan solos, eso es calidad. Aquí hay más carteles, se vende esta linda propiedad dice, el mod es así, muchos lugares como laberintos, me gusta eso. La crueltad de este mod, es que te muestra la realidad de los que viven en la calle, como casi en todos los países, como este tipo indigente que vive junto a la basura. Espera, yo no vivo aquí, solo estoy escondiéndome de la gorra, afané un celular y me empezaron a seguir. Ah si, chorro de mierda, toma cuete. Eso no me hace nada, ya estamos acostumbrados a esas balitas. Ah, ok, entonces me voy, no espera, tengo una mejor idea, a ver si te aguantas esto. Ahora que vas a decir gato, te gusta mi pequeña armita. Toma, come plomo, esta arma tumberra la conseguí por 200 gramos de la blanca, conmigo nadie se hace el piola, bueno pesa un poquito esto, creo que me dolerá la espalda más tarde. Vamos a dar un paseito por todo lo que agrega el mod, mientras les voy a contar que, el mod es todo en un link, salvo el micro de boca, y los skins turros, eso le agregue yo, ustedes le pueden agregar o no, eso es opcional, yo para convertirlo en un GTA argentino le agregué, pero me faltaron muchas cosas, pero como el mod traía la mayoría de las cosas, me lo facilito todo. Así que nada, ya saben, dejen su like, así me siguen apoyando como siempre, y me dan más motivos a seguir mejorando, y trayéndoles mejores contenidos, bien, ya vieron todo lo hermoso que es este mod villero. Cayó la gorra, vienen a joder en el barrio, mataré a todos, se armó el bardo, estos saben que yo ando con la pasta de la buena, por eso me vienen a joder, pero yo no soy el dealer wachos. Donde bosta estarán mis colegas, no hay nadie para ayudarme, deben estar dados vueltas, ustedes me entienden verdad. Esto de saltar muros es lo mío, menos mal que no hay perros en este juego, parece Japón, allá se los comen, estoy de suerte hoy, vine por bronce y encontré oro, que onda perrita, cuánto sale un petardo. Como subió el dólar, te lo hago a 20 mil pesos, sin la cochinada completa. Con esa voz ya acabé, tomasas, fuan y la toqué y ya palmó, parece Vinicius se cayó sola, y si hago necrofilia, na muy cochino, ya fue. Hasta aquí llegamos mis amigos, muchas gracias si llegaron hasta el final, espero que les haya gustado el video chicos, les agradezco mucho ya somos 5 mil suscriptores, de corazón gracias, ya haré algo por el especial de los 5 mil, como siempre les digo, me vean, mil, cien o diez, siempre trataré de darles el mejor contenido, todo esto es de ustedes, sin ustedes el canal no existiría, así que nada perros, vamos por más. Todos los que se sumen, bienvenidos sean todos a esta gran familia, y subansen a la citoneta, que no los dejaré tirados nunca. Así que nada, ya mucha mariconada por hoy, ya saben, todos los links los dejaré en un comentario fijado, créditos a todos los autores de los mods que usen este video, y bueno, les mando un abrazo a todos, se cuidan mucho, se portan bien, y nos vemos en el próximo video, chao chao. Chau.